Hola, soy Nadia Erendira Ordóñez Negrete, formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios, videotutorial de una secuencia de danza contemporánea. A continuación describiré y te presentaré una serie de movimientos de una secuencia de danza contemporánea para que tú lo realices desde tu hogar. Antes de iniciar, coloca un tapete, una cobija o una colchoneta en el piso y cuida que no vayas a golpearte con ningún objeto. Recuéstate sobre el costado izquierdo de tu cuerpo y coloca el dorso de tu mano derecha en la espalda a la altura de la cintura. Dirige los dedos hacia el cuello y comienza a mover la mano en esa dirección. Cambia la dirección de los dedos y pásalos por debajo de la axila y deja la mano ahí. Con el brazo flexionado, lleva el codo hacia enfrente y hacia arriba de la cabeza hasta que la mano esté tocando el hombro. Mete la coronilla de la cabeza en el hueco del brazo y lleva el dorso de la mano por encima de los ojos. Cuando el dorso de la mano pase por encima de los ojos, ciérralos. Coloca el dedo pulgar debajo de la nariz y el dedo mení que debajo del labio inferior y abre la boca. Mete el dedo índice a tu boca, empújalo y vuélvelo a meter. Con el dedo índice recorre la mejilla, el cuello, el hombro derecho, la axila y vuelve a poner el dorso de tu mano por detrás en la espalda baja, en la cadera, en el muslo y mete la mano por debajo de la corva derecha. Mira tu mano y recorre con el dorso de la mano, la pierna, el pie y toma el pie con la mano derecha. Lleva ese pie hacia el frente atrapándolo con la mano izquierda y colocándolo en el piso. Pasa tu pierna izquierda por entre la mano derecha y el pie derecho. Gira sobre la espalda y colócate sobre ambas rodillas y el codo derecho. Desplázate sobre esos tres puntos como si estuvieras gateando y coloca el pie derecho en el piso. Saca tu pierna izquierda por entre tu brazo derecho y tu pierna derecha. Coloca tu pie derecho en el piso y suéltalo. Coloca tus dos antebrazos en el piso y lleva tu rodilla izquierda atrás de la corva derecha. Busca con el pie izquierdo el piso y lleva la rodilla izquierda al piso. Saca el pie derecho por enfrente colocando la rodilla derecha en el piso. Ahora levántate suavemente sobre tus metatarsos con poco equilibrio como si te cayeras. pierde el equilibrio cayendo hacia el frente con tus manos tocando el piso. Esto lo puedes repetir varias veces, más o menos tres. Después te empujas del piso y te vuelves a parar. Vuelves a caer al piso y te vuelves a parar. Y una última vez, cayendo al piso y te vuelves a parar. A partir de este momento, puedes improvisar los movimientos que quieras para enriquecer la secuencia. Todo esto y más lo aprenderás en el taller de danza contemporánea y video experimental. Muchas gracias, esperamos que te hayas divertido y nos vemos en la próxima.